Muy buenos días para todos nuestros televidentes de pulimotos.com Empezamos esta jornada de directos aquí en la Feria de las Dos Ruedas, último día, 6 de mayo Hoy está, yo pensaría que eso se va a llenar más que ayer Estamos con un gran amigo, Daniel Fernández, una figura que muchos ya conocen Piloto de 42 años en el Vice Peak, una montaña por allá corriendo como con 80 personas de sexto Ahora va para una locura, la isla de Man, en Teté, estamos hablando aquí Bueno, una cosa, como dicen los paisas, de locos Ante todo, Daniel, muchas gracias por aceptar esta invitación ¿Cómo ve la feria este año? ¿Cómo ha visto? El jueves estuvo solo, viernes, pero ayer y ayer Pero hermano, ayer y hoy van a librar la feria El jueves un poquito sola, pero lo que fue ayer hermano y hoy Esa entrada está en una fila impresionante Ese parquero de moto ya no le cabe una moto más Bueno, Daniel, usted es el típico corredor hermano, aguerrido, tatuado, habla, le mete energía Ha hecho comunidades, mueve gente, paseos, competencias, Daniel, lo veo en el autódromo corriendo en diferentes escenarios en Estados Unidos Y ahora se va para lo máximo en el planeta Tierra de los dementes, de los locos La Isla de Man, ¿qué es la Isla de Man para los que no saben, Daniel? Bueno, la Isla de Man es una... a ver, yo creo que todo el mundo ha visto en redes sociales qué es la Isla de Man Pero la gente no sabe La Isla de Man es esas carreras que muestran a la gente corriendo por entre las ciudades Por entre los árboles y que la gente es así pegadita y que las motos pasan en berracadas Eso es la Isla de Man ¿Qué es verdaderamente? Es precisamente la Isla de Man, la Isla de Man es una isla que queda entre Inglaterra e Irlanda Y donde se lleva celebrando esta carrera hace más de 100 años, llevan 107 años celebrando esta carrera Y allá se corría el campeonato oficial de velocidad Allá se corría el campeonato mundial hace muchos años, pero lo consideraron muy peligroso y lo sacaron del calendario Pero esta gente dijo, no, sigamos haciendo este show Y ahí van hermano, 107 años llevan en esta carrera La comunidad que vive ahí sabe cómo es la cosa, ya saben cómo comportarse Pasan esas motos a 280, 300 kilómetros y no se atraviesa nadie por ahí A ver, primero que todo hay una cosa cultural La gente lleva muchos años corriendo, entonces ya sabe que no se puede meter Pero también hay, o usted encarcelan si te metes a la calle Si cruzar la calle hay una multa de mucha plata y hay cárcel Hay cárcel una semana para la persona que se cruce la calle Entonces aparte del aspecto cultural, pues está lo de que no te cruzar la calle Porque no quieres pasar la semana de carrera en la cárcel y perderte las carreras también ¿La Isla de Man corre oficialmente su válida TT cuándo? A ver, en la Isla de Man se celebran dos eventos al año El primero es el TT, ese que todos hemos visto, que hemos visto en televisión, que hemos visto en internet Fascinante Con los nombres, de los pilotos con renombre Michael Dunlop, John McGuinness, Josh Brooks, Bruce Anstey, Connor Cummings y toda esta gente Donde corrió Joe Dunlop, que ganó 26 TT desde la Isla de Man Ese se realiza en la última semana de mayo y la primera semana de junio ¿Listo? Y después se realiza el Manx GP M-A-N-X GP Misma pista, mismo escenario Pero los pilotos ya no son tan expertos Pero todos los que ahora corren el TT, pasaron por el Manx GP Esa es la escuela, la escuela del TT, es el Manx GP Y uno como piloto novato Pues, piloto que nunca ha corrido en la Isla de Man Tiene que pasar primero por el Manx, si quiere llegar al TT ¿Cuántos pilotos son ahí? ¿Más o menos de cuántos países? Pues a ver, hay las mismas categorías A ver, no Es la misma carrera, la única diferencia es que en el Manx No hay la categoría de sidecars Y no hay la categoría de motos eléctricas Pero hay una categoría de motos clásicas En la categoría de motos clásicas Vienen los pilotos tesos del TT A correr esas motos de más de 30 años Ese es el requisito, ¿cierto? Pero entonces hay categoría de 250 dos tiempos 650 bicilíndricas 600 super sport Y 1000 super bike Usted está en las 600 Yo estoy en 650 650 bicilíndricas En novatos que corro el lunes Y en expertos que corro el viernes ¿Qué requisitos se requiere para que uno lo acepten en esto? ¿Cuántas cosas hay? Pues hermano, tienes que ser piloto activo De últimos tres años Quieres que te des de mandar tu palmarés De 2015, 2016 y 2017 Debes de mandar licencia FIM Que la tramitas con la federación Y otro documento que se llama el Start Permission Que te lo da la federación No todas las federaciones de todos los países Permiten que los pilotos vayan a correr a la isla de Man España, por ejemplo, es una federación Que no permite que sus pilotos corran en la isla de Man Hay españoles corriendo en el TT Pero corren por la federación italiana Entonces, la federación me dio el Start Permission Me dio la licencia FIM Mandé mi palmarés Y fui a un curso obligatorio Que fue en Semana Santa ¿A dónde? Allá mismo en la isla Un curso obligatorio Asistí al curso ¿Cuánto tiempo? Tres días ¿Tres días? ¿Hay que gastarle dinero a esto? Hay que meterle plata Hay que meterle plata Yo fui el año pasado al TT A trabajar con un equipo Porque quería conocer Por qué era que no había podido correr Porque ya llevaba mucho tiempo Inscribiéndome al TT Y nada Claro, yo no podía correr al TT Fui, me explicaron cómo era el cuento Mandé toda la documentación Me aceptaron para el curso Y hace 15, 20 días Llegó la aceptación de la carrera Y no he dormido desde entonces Yo no dormiría, Daniel Sinceramente le digo Pero vea, contémosles un poquito La isla de Man Han ido grandes figuras a nivel mundial Veo que por ejemplo Pilotos de MotoGP No corren ahí siendo activos Posiblemente porque sus Patrocinadores Sus contratos no los dejan Porque es de altísimo riesgo Hay pilotos que no saben Explicar realmente Por qué van allá Porque los he visto Los documentales Y hay una cosa dentro Del ser que no se sabe qué es Entendiendo que es de altísimo Pero altísimo riesgo ¿Cuántos? Por lo general yo veo Que en la isla de Man Casi siempre hay una persona Que fallece o dos El año pasado El año pasado Que estuve trabajando En el TTI con el equipo Este del BRS Racing Hubo tres muertos Tres muertos ese año El año en el que más muertos Ha habido Han sido doce muertos Pero no todos son pilotos Ese año solo se mataron Cuatro pilotos Pero el resto son aficionados O comisarios De todas formas De todas formas Como la carrera Corre en vías públicas Cuando una moto se sale Probablemente haya alguien Viéndola ahí Desde el patio de su casa Entonces Si tiene como ese riesgo ¿Cuántos fallecidos Más o menos van en la historia? Van 230 y algo de muertos En los 107 años Que lleva la carrera Bueno esto para qué Para que vean Qué dimensiones En la que se está metiendo Daniel Fernández En una cosa de verdad Una locura ¿Cuándo empieza la carrera Daniel? ¿Cómo es su itinerario? ¿Cuándo se va? A ver Yo me voy el 10 de agosto Ah quiero patrocinar Daniel Porque el tema de la plática No sale en el bolsillo Ah no También sale en el bolsillo También sale en el bolsillo También sale en el bolsillo Porque el año pasado Fui al TT de cuenta mía Y fui al curso este año De cuenta mía Pero Las empresas se han notado Muy interesadas Porque es un proyecto nuevo Es una novedad Es volver a hacer historia Y bueno Y Publimoto Va a ser un cubrimiento especial Daniel Vamos a hacer unas notas especiales Con Publimoto Para que estén muy pendientes Unas notas Exclusivas para ustedes Detalles técnicos Cómo son las llantas que se usan Las suspensiones Cuáles son los pilotos de renombre Una categoría que llama mucho la atención Es la de los sidecars O las categorías eléctricas Que son cosas que aquí no hemos visto nunca Sidecars que vuelan como Como si fueran pájaros veloces Oiga yo los veo que el piloto de atrás Yo creo que el que más sufre es el de al lado Claro Es el que más esfuerzo hace El que va montado en Digamos en la moto Solo timonea Pero el Más suicida que va al lado pues Allá lo llaman el mico Así El mico Entonces el mico vos lo ves De lado a lado Todo el rato Es el que más se cansa Pero son unos Unos berracos hermano Y particularmente Es la categoría que cuenta con pilotos De más edad Tienen una Tienen una dupla Tienen lo muy bacano Porque hay un equipo de mujeres Francesas Se metieron tercera del año pasado En Sidecars Muy tesas Y hay un equipo de dos señores De 72, 73 años Corriendo ahí Corriendo en la categoría de Sidecars Por Dios Oiga increíble Nunca es tarde para usted Alejandro No, no, no Oiga Daniel ¿Quiénes patrocinan esta locura? Bueno esta locura Nos copió la gente de Mastec Amigos míos de hace muchísimo tiempo AGB Con Riders Protection Me está patrocinando también Que también me patrocinaron en Pikes Peak ADT Motoware Que creen en el deporte hermano Son una gente que ha apoyado el deporte Muchísimo, muchísimo, muchísimo también Cierto Los de unas válidas en todas las aquí a nivel nacional En todas partes están Está la gente móvil Con Districol Está una empresa que se llama Lubriston Que se va a sacar un producto Va a sacar una línea de cuidado para la motocicleta Y amigos hermano Increíble Los amigos de en Pikes Yo le doy las inscripciones Vale 850 libras esterlinas Inscribirse para correr en el Mans GP 3 millones 400 mil pesos Vale la inscripción a la carrera ¿Cuánto cuesta entre la inscripción y la moto? Me decía fuera de cámaras Que la moto no la compra Porque vale un mundón de plata Se alquila ¿no? Si, vos alquilas un servicio completo Vos alquilas un servicio completo ¿Qué viene? La moto Preparada para carreras Lista, impecable Biscocho, mamacita ¿Qué moto es? Es una Kawasaki Z650 Pero preparada pues Para eso Te ponen las llantas Te ponen la gasolina Te ponen un pit Muy organizado Te ponen un mecánico Con un conocimiento Total Eso vale La gente expectan suspensiones Sí, claro Totalmente Aparte la clave es que Mucha gente va Que cree que sabe suspensiones Y dan cuenta que no saben de eso ¿No? A ver Entonces vean Le cuento primero ¿Qué vale ese cuentico de la moto? Vale 10 mil libras esterlinas Vale 40 millones de pesos Solo la motico alquilada Solo la moto alquilada Pero con llantas Con gasolina Con el mecánico Con los pits Con todo Bien Ellos se alquilan un servicio completo El cuento de las suspensiones Es que El circuito de la isla de Man Mide 60 kilómetros 60 kilómetros Desde el puente de Guadua De la salida de Bogotá Hasta el chorizo de Carlos Hay 60 kilómetros Sí Ya hiciste más o menos A los amigos Pues que son de Bogotá A una distancia muy larga 60 kilómetros Listo Eso es como salir de aquí de Medellín Y ir más adelantico de la pintada 60 kilómetros a toda A toda Y la carretera no es buena Tiene baches Tiene alcantarillas Tiene líneas Tiene flechas Yo los veo como altibajos que vuelan Pues es una carretera para la isla Que está diseñada para andar A 60 kilómetros por hora Cuando vas Y los chacán con la brisa Me imagino en cierto momento En la zona Hay muchas partes La isla no es muy grande Tiene 60 kilómetros de alto De largo Por 60 kilómetros de ancho Entonces el viento Te llega a diferentes partes En una vuelta Te llega por la izquierda En otra vuelta Te llega por la derecha Yo creo que trata de tumbarlo A uno y uno A esa velocidad que va Sí Hay una parte que se llama Windy Corner O la curva Ya le ha dado una vuelta A la isla Y si de verdad Se siente esa mano invisible Que empuja Sí Cuando Pues a ver El resto del año La isla está abierta A todo el mundo Entonces no puedes andar rápido Pero cuando estás en la montaña Que es la parte más rápida De la isla Ahí puedes recibir el viento De todas partes Y vos tratas de acostar la moto Y el viento te dice que no Si te está cogiendo por este lado O te empuja la moto hacia adentro Y te está trayendo un piloto Por ahí al ladito Un par de pilotos Para el lado Daniel Peleando en la misma curva Difícil A ver De todas formas Es una carrera Yo no dormiría Es una carrera contra reloj Ten en cuenta que te sueltan Cada 10 segundos Muy probablemente No te encontres a nadie En tus 4 vueltas Que tienes que darle a la isla En Novato yo creo que Eso se lo van a encontrar Daniel Sí Y lo otro es que Tienes que entrar a Pitch Hay una entrada a Pitch obligatoria Vos haces 2 vueltas Entras a Pitch Volves a salir para tus otras 2 vueltas Ahí Si mi parada en Pitch No es muy buena Ahí me alcanzan O si la parada en Pitch El otro no es buena Ahí lo alcanzo ¿Cuándo es el viaje Daniel? Yo me voy el 10 de agosto Estoy una semana ya Pues acomodándome a la diferencia horaria Tratando de girar con otros pilotos Hacer reconocimiento de la pista nuevamente Y empezamos entrenamientos El 18 de agosto ¿Y oficialmente la válida Daniel? El 23 la primera Y el 27 la segunda Bueno Ahí es importante saber algo Daniel se la va a jugar El todo por el todo Si el 23 queda Dentro de un puesto especial En la de Aficionados Novatos No sé hasta qué puesto es Daniel Es por tiempo Es por tiempo ¿Cómo es la cosa? A ver Para usted clasificar Porque tiene que Usted va Usted lo aceptaron Pero igual tiene que clasificar Tiene que ir a hacer un tiempo Tienes que hacer una vuelta promedio Una velocidad promedio De 94 millas por hora Si haces una vuelta De 94 millas por hora Ya estás adentro En Novatos ¿160 kilómetros? Más o menos 160 kilómetros Más o menos Vuelta de promedio Promedio Velocidad promedio ¿Qué velocidad de estope ¿Cuánto alcanza? 270 A la cabaza que vamos a correr En esa 650 Alcanza Sí señor 270 ¿Y la isla se presta para velocidades mayores? La isla tiene tramos En las que puedes andar 8 kilómetros en sexta a fondo Pero no es una recta Es una sucesión de curvas Que requieren muchas De estas Y conocimiento De los trazados Exactamente Para ostentarle unas curvas Que de lo contrario Usted baja dos cambios Pero tiene partes de 8 kilómetros En los que va sexta a fondo La velocidad de tope de la Z Es 270 Pero entonces Si hago la vuelta promedio De 94 millas por hora Ya clasifique para Novatos Pero para que me acepten para expertos Que ya me aceptaron para expertos Tengo que hacer una vuelta De 102 millas por hora 102 millas Buen madre Daniel No es fácil No es fácil Lo vamos a estar siguiendo Vamos a estarlo acompañando Todos los amantes Del motociclismo deportivo De esta fiebre 42 años Andando en motociclismo Nuestros mejores deseos Y desde Publimotos Daniel Todo lo que Podamos acompañarlo Y contarle A nuestros televidentes Y a nuestros lectores De la revista Y por internet Hombre Para nosotros sería Un placer Poder contar Con esas imágenes Alejandro Ya lo estás haciendo Mira aquí está el artículo Para todas las personas Que están aquí en la feria O las personas Que leen Publimotos Ya estamos ahí Vamos a hacer un cubrimiento Especial para Publimotos Ahora el TT Les vamos a mandar Nóticas especiales Para ustedes Aspectos técnicos Las llantas Una cantidad de cosas Mira hay una cosa Muy curiosa Yo corro aquí El campeonato El GP Colombia En el autódromo De Tocanticipá Mide 2700 metros Y aquí creemos Que tenemos que tener Una llanta nueva Para cada manga De las dos que corremos Corremos Cada manga De 10 vueltas Corremos 27 kilómetros En la Z650 Que va a correr Corremos la distancia Total de la carrera 60 kilómetros Por 4 vueltas 240 kilómetros Con la misma llanta Entonces Por Dios O sea que al final Esa llanta Ya va a ser Mierda en el aire No tanto Es que aquí somos Yo creo que aquí Somos muy divas Me parece a mí Que podemos correr Con la llanta Y nos da un poquitico Más de durabilidad La llanta Son datos Que les voy a estar Transmitiendo desde la isla Para que estén muy pendientes Estén muy pendientes De las redes sociales Pulimotos Porque vamos a poner Hey Daniel Fernández En vivo hoy A tal hora Y hacemos unos en vivos Para la revista Vale Y mandamos unas notas Bien bacanas Para que la gente Conozca un poquitico Porque esto de verdad Es muy 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 emocionante Pues Daniel Ya me siento por allá Mis mejores deseos Muchachos muy pendientes ¿Cuándo empezamos la válida? Empezamos el Empezamos las transmisiones Desde el 10 de agosto Desde el 10 empezamos transmisiones Ya no Para ustedes El cubrimiento del TT Desde el 23 de mayo Listo Listo Y la carrera mía En el Manx GP Y el 10 de agosto Empezamos transmisiones Muy pendientes Daniel Fernández Nuestro abrazo Daniel Muchísimas gracias Por todo lo que has hecho Nuestro acompañamiento Para todo eso Oye Daniel Claro que sí hermano Muchas gracias Envilia de la buena Oye Ya le dije Usted no está viejo para correr Lo esperamos en el TT Del año entrante Bueno ya volvemos Com, 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 com Com, com Com, com, com